Hace 10 años ya, Shingeki no Kyojin comenzó a publicarse en esta revista, la Bezatsu Shonen Magazine. Después de recibir su primera oportunidad por parte de la editorial Kodansha, Hajime Isayama, quien llevaba 3 años sin trabajo, logró serializar esta obra. Pensando que la obra únicamente podría publicar un volumen de manga, el primero trató de dar lo mejor de sí en ese primer tomo. A pesar de que el arte de ese entonces no era lo mejor que se podría esperar de un mangaka, el argumento era algo bastante interesante. Y aquí estamos, muy muy lejos de ese septiembre 2009, recibiendo septiembre 2019, donde vamos a celebrar 10 años de que la obra es publicada sin ninguna clase de interrupción. Hajime Isayama no se ha tomado ningún hiatus o descanso pausando la publicación de la obra, lo cual ya de entrada es muy impresionante. Por eso, en este video vamos a hablar de lo que podría ser el capítulo más, más importante de toda la trama de Shingeki no Kyojin. 10 años. ¿Estás listo para lo que podría venir? Vamos a ver qué tal. Comenzamos. A ti, 2000 años desde ahora. Ese fue el título del primer capítulo de Shingeki no Kyojin que Isayama le dio a esta obra ya serializada. Anteriormente, había habido un proyecto de Shingeki no Kyojin como un piloto, Shingeki no Kyojin capítulo 0, el cual fue planeado y presentado como un one shot desde el 2006. Sin duda, tenía muchas premisas muy similares a lo que es ahora Shingeki no Kyojin. Sin embargo, no se parecen demasiado, ya que hubieron muchos, muchos cambios de por medio cuando la obra se serializó para publicarse en Kodansha. Ahora bien, uno de los grandes misterios que tiene la obra es acerca del título de su primer episodio, ya que el título se llama A ti, 2000 años desde ahora. Y yo creo que un autor como Isayama aprovecharía el hecho de darle un significado más grande aún al inicio de su obra y al título del primer capítulo, ya que pudimos ver anteriormente cómo le dio un significado impresionante a algo como el nombre de la obra, Shingeki no Kyojin, el titán de ataque. Por lo cual, yo creo que sería un homenaje increíble, yo creo que sería una gran manera de dar respuestas a los fans y también el hecho de homenajear esta trayectoria dándole significado al nombre del primer capítulo en este manga 121 que ya se va a venir. Realmente es muy emocionante, ya que aquellos que están al día con el manga sabrán que la conexión con los caminos invisibles y cómo estos llevan al pasado de los personajes y cómo el pasado puede modificarse es algo increíble. Y el hecho de tener un misterio aún latente, entre comillas un misterio, lo que sería el sueño de Eren del primer capítulo, hay que recordar que el sueño del manga y el sueño del anime son dos elementos totalmente diferentes pero que tratan de representar la misma idea. Eren teniendo unas memorias que no son suyas, unas memorias de un futuro lejano. Por lo cual, sería interesante ver cómo esto influye. Muchos han comentado que Eren cuando era un niño y tuvo este sueño aún no era portador de un poder titánico. Pero pues bien, como estamos viendo actualmente, Eren y Zeke al entrar en contacto con el poder de la coordenada y al estar ellos viajando por estas memorias, estas vivencias en los caminos invisibles, es posible que puedan modificarlos, dando una información a la gente del pasado de lo que está ocurriendo en el futuro. Por lo cual, es muy posible que Eren tenga esta visión de lo que es el futuro, su futuro, su posible final. Sin duda, esto también se ajusta a lo que el autor ha estado comentando últimamente, que únicamente quedan unos un año o dos de Shingeki no Kyoin, lo que serían entre 12 capítulos y 20 y tantos capítulos. Ya no es tanto, sería como un arco argumental bastante grandecito, donde tendríamos pues este cierre de la obra que es verdaderamente emocionante. Y realmente, en los capítulos de Shingeki no Kyoin, que conmemoran algo, por decirlo de alguna manera, siempre han tenido un impacto bastante fuerte. Por ejemplo, el manga 50 reveló la coordenada, el manga 100 fue la declaración de guerra de Willy Tibur. Por lo cual, es muy posible que este número 121 de publicación de la serie, pues digamos que tenga esta conexión con el inicio. Por lo cual, sería interesante darle un ojo al primer tomo a ver si se relacionan. Bueno, realmente yo estoy muy hypeado, estoy muy emocionado por ver cómo va a ser este capítulo 121. Ya lo estoy esperando. Y es que, de hecho, sí pinta para ser impresionante. De verdad que en unos días debe salir. Como ya saben algunos, se filtra antes en internet. Por lo cual, estaríamos esperando esta semana, siendo hasta el próximo lunes, a ver si ya sale el manga 121. De momento, me puedes seguir en mis redes sociales. Ahí voy a estar subiendo los spoilers si apenas salgan. Así que, pues bueno, te espero por allá. Y vamos a ver qué pasa en este capítulo, que sin duda pinta para ser un homenaje. Yo pienso que podría ser un homenaje al inicio de todo esto.